hola y muy buenas a todos y a todas que tal estáis aquí estamos con un nuevo vídeo de borden las mi vídeo semanal es una putada que no pueda subir vídeos todos los días pero lo único que puedo hacer es subir un vídeo a la semana es lo único que puedo hacer porque como ya sabéis martes mi día libre en el trabajo y claro es mi día libre y tampoco voy a dedicar mi día entero libre a subir vídeos al youtube si dijéramos que subo vídeos y tienen chorro pote tienen mil visitas dos mil visitas por vale entonces merece la pena de estar a lo mejor todo mi día libre subiendo vídeos no subiendo 1 2 3 4 los que hagan falta no pero viendo el éxito que tienen mis vídeos cuando los subo pues subo 1 y de milagro y de milagro porque porque veo que no veo que esto de youtube no cambia no 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 cambia se ve que tienes que hacerte premium para que te hagan un para que te hagan caso y para que se vean tus vídeos en fin pero la llevan clara porque a mí no me van a sacar ni un puto duro los cabrones esto ya me lo sacan ya ya me sacan dinero a costa de mis vídeos y de muchos otros vídeos porque meten anuncios sin mi consentimiento porque yo he visto he ido a ver mis vídeos a veces y me han saltado anuncios yo no sé por qué tienen que poner anuncios en mis vídeos sin mi consentimiento o sea que se están forrando ellos a costa de mis vídeos también y de muchos otros no 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 sé no sé por qué lo hacen pero mira en fin yo ya digo yo voy a seguir subiendo mi vídeo mi vídeo semanal vale y si veo que la cosa pues empieza a funcionar mejor pues oye pues igual en vez de subir un vídeo pues hubo 234 los que hagan falta no según las visitas que vea yo qué qué hay en mis vídeos en fin bueno estamos con moze vale con mouse o como queráis llamarle y nada y estamos pues aquí pues que vamos voy a hacer la misión secundaria está en conectar la cabeza ya que estoy aquí y nada y hablando pues nada voy a hablar pues de lo que se me pase por la cabeza no yo que sé también he estado pensando de que de que puedo subir te puedo subir algún vídeo de lo que es el tema de por ejemplo vosotros en comentarios pues me podéis dar sugerencias no he podido podrías hablar un poco más de tío o qué aficiones tienes o cosas así no si queréis saber un poquito más de mi vida no yo que sé si os interesa y si no os interesa tampoco tampoco voy a tampoco voy a insistir mucho no ahora y habrá alguien vale no hay nadie vale aquí está aquí mira tú voy a bajar de ocultar un poquito ahí estamos uy mira me comió me comido eso esto voy a ver así hay uy no no les hace mucho la verdad que no no les hace mucho pero en fin pues eso que me podéis comentar de yo qué sé por si os interesa de saber algo de mí no cualquier cosita lo que os venga a la cabeza no y luego aparte aparte también tengo que reconocer de qué de qué también estoy en mis ratos libres no porque claro tampoco estoy todo el día trabajando no sería ya la hostia si estuviera todo el sol todo el día trabajando no me tengo mis horas libres y todo eso no y mis horas libres pues la dedicó un poquito pues a lo que es a lo que es jugar a la a la nintendo switch hace poco que me compré una nintendo switch la light y la verdad es que estoy estoy súper enganchado porque me he pillado el celda bril de wiley ese porque decían que era el mejor juego de la switch y todo eso y la verdad es que lo vi de segunda mano me lo compré de segunda mano sinceramente y la verdad es que me tiene súper enganchado en la descripción de este vídeo lo que voy a hacer es que voy a poner mi código de de amigo el código de amigo por si alguien pues me quiere me quiere agregar a la switch si que si tiene una switch lo que sea bueno si tiene una o lo que sea no si tiene una switch y quiere agregarme poco a poco amigo pues en la descripción del vídeo voy a dejar mi código de amigo pues todo aquel o toda aquella que quiera agregar no a su a su lista de amigos de switch y todo eso bueno a ver vamos a vender voy a vender esto voy a vender esto voy a vender tengo dos maliguan de estas pues voy a vender esta esto también lo vendo esto también esto no lo voy a vender no lo voy a vender eh 13% resistencia hostia no sabía yo que tenía este escudo aquí a ver ahora lo voy a mirar a ver me voy a rellenar la munición vale aquí no le hago nada y me voy a mirar a ver el escudo este porque yo no sé que tengo ah vale tengo este tengo este vale pues nada pues lo voy a vender pero no no sabía yo que tenía el escudo el escudo es el legendario bueno en fin pues eso que la descripción del vídeo voy a voy a poner mi código de de amigo por si alguien me quiere me quiere agregar vale a su lista de amigos de nintendo switch y yo que se haga de momento no tengo no tengo lo que es cuenta de que de switch de nintendo porque no ahora mismo ahora mismo pues no no veo yo que me vaya a hacer cuenta pero si veo que que empiezo a tener bastante bastantes amigos en tu y en la twist o sea en la twist joder en nintendo switch veo que empiezo a tener amigos que quieran jugar en línea porque tengo varios juegos ya tengo el borde en las 1 por si alguien quiere jugar conmigo yo que sé cualquier cosa no en fin que para lo que sea en la descripción dejaré el código de amigo y todo aquel y todo aquel que me quiera agregar pues que me agregue en fin ya no no voy a decir nada más de la de la switch bueno a ver aquí me van a salir un montón de peña vale ese por lo menos se quema este también uy uy donde vas tú vale este por aquí este uy 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 joder no te escondas ahí estamos ahí joder que la pistola esta que me encanta es que la puta hostia es la puta hostia el arma esta porque es que uy a ver a ver suma la cabecita un poco ah si me gusta veis perfecto ahí encima me envía un correo jaja que guay en fin a ver ya nos estamos acercando a a donde tenemos que ir con esto uy mira aquí salen más vale no no ha dado tiempo uy los enanitos estos los enanitos estos son un poco toca narices sinceramente si os digo la verdad hay uno a mira a ti ahí estamos perfecto bueno pues nada venga eh hostia conecta la cabeza me cago en la hostia no he conectado la cabeza seré gilipollas hostia no he conectado la puta cabeza me toca volver al puto principio hostias me cago en 10 si esto hubiera sido un directo pues no me hubiera pasado nada porque alguien me hubiera dicho oye la cabeza que no la has conectado tío que tal esto y lo otro joder pero como no es un directo pues hostia me toca me cago en la mar menos mal que ya me he cargado todos los enemigos y lo único que tengo que hacer es es recorrerme hostia que gilipollas hay que ser gilipollas empezar una misión secundaria sin haber conectado la cabeza felipa chaval eso me pasa pues porque empezaba a charrar empezaba a charrar a charrar y se me ha ido la puta cabeza me cago en la mar bueno por lo menos me he cargado a todos los enemigos y ya no me tengo que estar cargando todos bueno que espérate que ahora al conectar la cabeza creo que entras en una realidad virtual o algo así y yo no se si los enemigos hostia yo no se si volverán a salir los enemigos pues si que me salen otra vez los putos enemigos pues si que me salen otra vez los putos enemigos en fin no pasa nada no pasa absolutamente nada menos mal hola y donde vas donde vas tú que vale vale perfecto uy este que me ha dejado a ver vale vale a ver si puedo perfecto ahí estamos vale perfecto venga ahí estamos pam 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 vale toma por culo vale joder joder la puta madre voy a voy a tener que recargarme otra vez toda la y vamos a vender aquí esto eh la da al paso de tenerla vale ya me he recargado la munición perfecto pues nada vamos joder aun estoy me cago en esto con esto y en el este de que recargarla la 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 puta mierda hostia aquí que os amarran no me ha salido ninguno tú aquí no me sale ninguno aquí no me jodas ya decía yo digo hostia que cosa más rara digo uy hostia que bajó un mapegado ahí de repente no joder yo no sé pero eh no sé si lo dije pero me volví a comprar el el borde en las tres hostia un esto del eh pues eso que me volví a comprar el 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 borde en las tres porque en un principio cuando me compre la cuando me compre la a ver este que me ha dejado por aquí a ver podría haber tirado algo legendario no el puto mierdecillas ese en fin no pasa nada no me ha dejado una mierda en fin eh pues eso que ya no me acuerdo de que que es lo que iba jajajajaja jajajajaja bueno pues eh ostia que esto que coño estaba diciendo no me acuerdo no me acuerdo lo que estaba diciendo en fin A ver Uy Vale, venga, va, osito Coño Vale, a tomar por culo Vale Vale, perfecto, venga A ver, que es lo que me ha dejado Este me ha dejado, hostia Vale Venga, la vamos a coger Ok Pues eso, ahora, hostia, no sabe No, no sé, no me acuerdo Que es lo que estaba diciendo A ver, tenemos que coger Los Recuerdos de no sé quién A ver Recuerdos, recuerdos Hostias A ver A ver, hostia ¿Por dónde estaban los putos recuerdos? Hostia Ah Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que estaba diciendo Ahora que me ha vuelto Me ha vuelto a pasar eso de Que Cuando me compré la Xbox One Me compré El primer juego que me compré Fue el board en las tres Me acuerdo perfectamente Y Y hostia Cuando lo estuve jugando No me acuerdo No recuerdo yo tener Eh Tener Tanto bajón de frame Vale De vez en cuando Y Y Me lo pasé Tal, esto y otro Me lo pasé muchas veces ya Con todos los personajes Y Y Y la verdad es que Y Y la verdad es que Me lo pasé Y tal Y ya lo tenía ahí Y lo dejé en la estantería Y me acuerdo yo De que De que lo vendí ¿No? Lo puse por Por Wallapop Porque yo Me compro muchos juegos De segunda mano Y todo eso Por Wallapop Y todo eso Y También vendo muchos juegos Por Wallapop Y Nada Y Hace poco Que me lo he vuelto a comprar Porque Digo Hostia Digo Me apetece tenerlo ¿No? Pero esta vez ya no lo voy a vender más ¿No? Y Yo no sé Desde el primer día Y me acuerdo yo Que me lo trajo De segunda mano Pero estaba precintado Y todo O sea Que era nuevo Era el chaval Me dijo Es que me lo compré Y resulta de que El otro día fue mi cumpleaños Y me lo regalaron Tal, esto y otro Claro Y me he juntado con dos Esto y el otro Y uno de ellos Pues Lo tenía precintado ¿No? El que le regalaron Y ese fue Pues el que me Me dio a alguien ¿No? O sea Estaba precintado Estaba nuevo Completamente Y Yo no sé Que pasa Desde el primer día Estoy notando yo De que hay veces Que pega esto Bueno Lo habéis visto ¿No? Unos bajones De Que es No sé Como que No sé No sé Por qué lo tiene que hacer Vale A ver Bueno A ver Que nos cuenta Esta Venga Uy O Venga Estás Estás Viva Bueno Tecnico Me habla A ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos ha dado, creo que nos daba esta, sí, creo que nos da esta. La verdad es que tiene buena pinta. A mí esta siempre me ha molado, pero no sé. En fin, a ver, tenemos por ahí otra misión secundaria, porque esta es la principal, la de hecha a volar es la principal. Luego tenemos esta que es la de pantorrilla de oro que está aquí al lado. Pero esta no sé si hacerla ya o hacerla en un siguiente vídeo. Sí, la voy a hacer en un siguiente vídeo porque no quiero que mi vídeo sea largo. Porque la verdad es que no quiero que sea largo, ¿no? En fin, yo lo voy a dejar aquí y vuelvo a decirlo en la descripción del vídeo. Voy a meter mi número de código de amigo de Switch, de la Nintendo Switch, por si alguien quiere agregarme. En fin, hasta la semana que viene ya no vais a tener más vídeos. Así es que, que paséis buena semana y nos vemos. Adiós.